Muy buenas tardes, en el marco de la celebración Colombia-Francia 2017 que celebra la amistad entre estos dos países, la ciudad de Medellín sigue siendo reconocida por la comunidad internacional como una de las ciudades del mundo que más trabaja en pro de la sostenibilidad ambiental y es que precisamente este reconocimiento se da luego de que en las últimas horas los radares de contaminación ubicados en el centro de Medellín marcaran alerta naranja que indican pues que la ciudadanía debe ponerse en pro de mejorar la calidad ambiental de Medellín precisamente la alcaldía de la ciudad anunció la inversión de más de 280 mil millones de pesos en la recuperación ambiental específicamente del centro de Medellín Llegar alerta roja a niveles que ya son dañinos para la salud hay que activar inmediatamente el protocolo diseñado ya desde el área metropolitana que inmediatamente implica restricción por ejemplo en termos de restricción vehicular Precisamente estos más de 280 mil millones de pesos se verán reflejados en una inversión importante que hará la alcaldía de Medellín en el corredor peatonal de la playa la intención de arborizar el parque de San Antonio y volver la calle Junín como peatonal Asimismo la Secretaría de Medio Ambiente anunció más de 50 mil millones de pesos para arborizar los diferentes cerros tutelares y otras zonas de la capital antioqueña La meta a 2019 era tener más de 200 mil árboles en la ciudad de Medellín, árboles nuevos Esa meta parece que se va a cumplir antes de este tiempo estimado porque en lo que va de 2017 ya hay más de 117 mil árboles nuevos en la ciudad de Medellín Vamos a empezar a recuperar piso duro por piso blando O sea, zonas que antes estaban con cemento las vamos a quitar y ahí van a haber árboles o van a haber jardines A las autoridades ambientales de Medellín les sigue preocupando la contaminación que se presenta principalmente en el centro de la ciudad y que uno de los mayores agentes contaminantes provenga precisamente de las fuentes móviles que eso representa el 80% de los contaminantes en el aire que se respira principalmente en el centro de la ciudad Por eso avanza en diferentes planes de contingencia que tienen que ver, por ejemplo con la idea de sacar por lo menos 5 mil buses que entran diariamente al centro de Medellín Por lo pronto, esta es la información desde Ruta N Soy Jorge Zuluaga para Noticias Telemedellín Aquí te ves, 20 años con vos